Música Vamos a comenzar con la primera sesión de esta mañana y en primer lugar os quiero anunciarles algunas cuestiones de cambio de programa Desafortunadamente hemos tenido una fuerza mayor sobrevenida y el segundo ponente de la mañana, el profesor Mario Ruiz que iba a hablar junto con la profesora Pilar Martínez que ahora presentaré pues por fuerza mayor no ha podido venir y entonces pensamos en un primer momento que bueno, podíamos hacer la primera mesa y luego la segunda pero en aras de tener más tiempo para el debate un poco para que no nos pasara como ayer sino que al final prácticamente lo que tuvimos que sacrificar desafortunadamente fue el debate pues pensamos que unir el cine de Pedro Almodóvar con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia española sobre cuestiones relacionadas a la identidad pensamos que tenía sentido y era un uno de uso no hay muchos congresos en los cuales se sea capaz de integrar distintos instrumentos el cine, la literatura, etc. para aproximarse a cuestiones que se estudian desde una perspectiva académica pero también aplicada, desde una dimensión práctica y consideramos que era interesante poder mezclar los dos ejes sistemáticos de esta mañana las identidades y cultura y el género y la diversidad y hacer una primera sesión que nos permitiera abrir el debate en torno a cuestiones digamos más abiertas de lo que fueron ayer menos digamos académicas por decirlo de alguna manera y tener sobre todo el debate que ya digo que ayer pues les pedí disculpas ya a los que estaban presentes y les pido hoy también por no poder abrir turno de preguntas entonces en primer lugar vamos a empezar con la primera sesión tenemos la suerte de tener a la profesora Pilar Martínez F. Passeur es catedrática de Historia y Civilización de España Contemporánea en la Universidad de Nantes y miembro del Centro de Investigación sobre las Identidades Nacionales y la Interculturalidad, el CRIM es también una de las profesoras que forma parte del proyecto de investigación en el marco del cual se organiza ese congreso del proyecto de diversidad y convivencia los derechos humanos como vía de acción que vemos extrañosamente en el Multicultural Human Rights me preguntó mucha gente que significa hombre multiuri sería crónimo del proyecto le quiero agradecer su implicación con el proyecto es una de las profesoras que trabaja activamente en él que le ha dado muchísima proyección internacional y personalmente yo se lo agradezco la profesora Martínez F. Passeur ha trabajado distintos ejes temáticos sobre la relación Ejército-Coder en España Contemporánea la relación Historia-Cine con especial atención al tratamiento de la alteridad y de la migración en el cine español y la relación entre identidades nacionales, ciudadanía y inmigraciones tiene muchísimas publicaciones no voy a reseñarlas todas simplemente si ustedes la buscan en internet lo primero que saldrá y esto es una cuestión de referencia es que es la directora del Festival de Cine Español de Nantes es una persona que sabe mucho de cine y que sabe mucho de cine y diversidad y de construcción de identidad a través del cine nosotros los que formamos parte del Instituto de Derechos Humanos hemos tenido la suerte de contar con el profesor Javier de Lucas que nos ha enseñado que también el derecho también la diversidad, también la identidad se puede trabajar, se puede estudiar y sobre todo se puede comprender a través del cine entonces la profesora Pilar Martínez Rasio va a hablarnos sobre cine y identidad nacional dentro de este primer eje en concreto dentro del cine de pedagógrafo rural cuando quieras Pilar, muchas gracias buenos días a todos gracias en primer lugar al Instituto de Derechos Humanos por haberme invitado a la profesora Ángeles Solanes a Javier de Lucas con quien me une con una larga trayectoria desde su estancia en París como director del Colegio de España y su apoyo desde el derecho la filosofía del derecho al trabajo de reflexión sobre qué es el cine qué es el cine español y decir que durante la dirección del Colegio de España Javier de Lucas patrocinó uno de los premios de este festival de cine español sin cuyo apoyo ese premio no se hubiera dotado esa sección no se hubiera hecho que fue verdaderamente el apoyo al cine documental español es un premio que tiene el nombre del Colegio de España y que está ligado a la persona de Javier de Lucas nos une el amor al cine y voy a decir simplemente una anécdota cuando llego al Colegio de España uno de mis amigos y compañeros historiadores de una universidad española me dijo ¡ay! tienes que llamar inmediatamente a Javier de Lucas que yo conocía por sus escritos sobre migración especial porque es igual que tú es un loco y está loco por el cine y inmediatamente nos hablamos y esa locura la seguimos manteniendo bueno decir que para aquellos que están haciendo tesis doctorandos, etc yo tengo dos especialidades que son muy difíciles de venir a explicar una parte de mis trabajos sobre el cine español para lo que hoy vengo y sobre lo que voy a hablar pero una parte quizás más importante en publicaciones es sobre el ejército español y el ejército franquista difícil de aunar porque según los foros en los que hablo evidentemente las dos especialidades son complicadas estuve en Montómano hace muy poco tiempo hablando de la militarización de las milicias en la guerra civil española evidentemente sobre el papel del partido comunista en la militarización de estas milicias frente a un público que era en su mayoría anarquista la dificultad fue evidentemente importante y hablar de Almodóvar en España es muy complicado porque hay una reticencia extraordinaria de las personas hacia su cine mientras que hablar en Francia de Almodóvar es un plus a la sala rendida inmediatamente y de eso precisamente le da más bueno entonces mi ponencia se enmarca muy modestamente en algunos de los elementos y apreciaciones y conceptos y reflexiones que ayer evidentemente el profesor Samin Ayr propuso sobre la cuestión de identidad entonces decir que esta cuestión se enmarca también en la relación historia-cine y hay que decir antes de entrar en el tema de Almodóvar propiamente dicho es que evidentemente el cine cuenta con una capacidad historiográfica propia el cine no es únicamente ocio el cine es una industria y ya evidentemente Malgo habló de ello como ministro de la cultura después de la segunda guerra mundial primer ministro de la cultura pero también el cine tiene una relación con la historia y una serie de pioneros, historiadores franceses y de otros países en un lado de ello que dicen que el cine es la contraanálisis de la historia es decir que muestra aquello que se encuentra en zonas de sombra y que los historiadores no vamos a encontrar en los archivos es decir aquello que Unamuno decía de otra manera la intrahistoria entonces eso es lo que me lleva al mundo del cine y no únicamente lo que podría ser un análisis semiológico que algunos especialistas evidentemente tratan también luego también voy a decir que el cine es un marcador del tiempo histórico y actualmente en Francia hay toda una serie de historiadores que no son especialistas del cine historiadores que trabajan sobre fuentes de archivo y fuentes tradicionales que dicen que el cine tiene dos centros de interés para los historiadores para aquellos que trabajamos sobre otras fuentes el primero es, es un marcador del tiempo histórico y Arlet de Farge y siempre cito historiadores franceses porque en España cada vez se pierde más esa huella, eso que decía ayer Samy, el sillón de lo que es la historiografía francesa estamos mucho más cercanos de la historiografía anglosajona y evidentemente se habla, Arlet de Farge dice que el cine es un nuevo formato de escritura de la historia entonces pretendo que Almodóvar podría ser un nuevo formato de la escritura de la historia de la historia más contemporánea entonces el título lo he cambiado un poco no puedo ser más original todavía de lo que es ser original hoy hablar de Almodóvar he pensado que se ajustaba más a un título que sería identidad nacional identidades nacionales en el cine de Almodóvar empiezo citando a Benedict Anderson que es una cita que todos tenemos si la comunidad nacional dice es una realidad imaginaria identificarse con la nación es a la vez incluirse en una comunidad inventada citó Anderson y excluir de ella a todas las otras pero también distinguir entre lo que depende del yo colectivo y lo que pertenece al yo individual plantearse la cuestión de la relación del cine de Almodóvar con el concepto de identidad nacional que es del público total es analizar en primer lugar lo que en sus películas parece ligado a esta comunidad imaginada que es la nación española pero es también estudiado cómo el cine de Almodóvar se conforma en mayor o menor medida a esa España inventada entre comillas desde fuera ahora bien una nación sabemos no es una entidad inmutable fijada para la eternidad ni una entidad única y homogénea y menos en el caso español en el cine de Almodóvar la cuestión se complica todavía más por el hecho de que el poder identitario de su cine es más reconocido por el otro el extranjero que por él mismo su propio caso fuera de España Almodóvar es España como en otro tiempo la nación italiana producto de una historia bilenaria cabía en el acrónimo Verdi rara vez un cineasta o un escritor encarna todo un país para los públicos del resto del mundo y el fenómeno lo hace aún más insólito teniendo en cuenta la naturaleza del cine de Almodóvar que nació al margen de la industria se inspiró en la periferia de la realidad española y nunca ha aspirado a la alegoría social o al retato de costurores Almodóvar se nutre de sí mismo y crea en sus películas un universo peculiar y aún así conecta de forma arrolladora con los espectadores más ajenos a él y más alejados incluso los más opuestos bueno aquí cito algo que podría ser un trabajo dentro de varios años es el caso de Paco León Paco León con sus carminas sus dos carminas y Kiki el amor se hace es un fenómeno que habrá que estudiar quizás como una Almodóvar de nuestro siglo XXI porque su proyección en Francia en festivales por supuesto ha suscitado por parte de un público francés al que creemos ajeno a lo que es el universo de Paco León de su madre algo tan local tan sumamente digamos pequeño y que para el público francés evidentemente encarna una cierta manera del ser español pero esto será para otra ponencia en un futuro la pregunta es pues ¿acaso la vigencia la tentación el éxito de su cine repito siempre más aclamado fuera de España que dentro radica precisamente en su atrevida invención de un país que el extranjero admira y desea quiere decir esto que los franceses por ejemplo público que conozco mejor y que estudiado por el juego simplificador de la distancia reconocen en su cine una hispanidad en la que muchos españoles no se reconocen no es por eso extraño que las mejores aproximaciones escritas a su cine hayan venido desde fuera desde el temprano libro recopilatorio publicado en Italia en 1992 titulado lo digo en español folle 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 Pedro Almodóvar o las minuciosas conversaciones extraordinarias con el crítico de cine Frédéric Strauss de Cali Ville Cinema y de Le Monde que se titula Conversaciones con Pedro Almodóvar o el libro de divulgación libro de Almodóvar escrito por el prestigioso periodista de Le Monde Tomás Soutinel y publicado por Le Calle Ville Cinema y coeditado por el país en el mismo año y citaré únicamente la retrospectiva que en 2011 le consagró nada más y nada menos que la Cinématique francesa dirigida por Costa Garras cuyo cine está alejadísimo del cine de Almodóvar o ya más recientemente en 2016 la retrospectiva completa y cronológica del director en el MoMA de Nueva York lo demás simplemente a nivel español decir que el único congreso que ha tenido lugar en España sobre su filmografía fue organizado por el especialista de cine Román Goubert profesor de mérito en la Universidad de Barcelona y tuvo lugar en la Universidad de La Mancha en Cuenca en 2003 y este congreso yo creo que esto es bastante significativo reunió 15 ponentes extranjeros y 4 españoles y se me pidió que por una vez apareciera como ponente español hoy sin embargo en las universidades de Verano se hacen regularmente un curso sobre su cine hay un anunciado de José Luis Santiago Noriega para el mes de julio y en este congreso en este curso de la Complutense en el escorial participa su hermano Agustín Almodóvar para hablar de la producción y de la productora en el desierto bueno decir que cuando ya en París en Berlín en Nueva York sus películas eran acogidas con admiración aquí aún era un raro un producto coyuntural y por tanto efímero de la movida y otras malas hierbas la flor secreta de un día a algunos hasta les repugnaba y les repugna su osadía un sucedido que me parece importante a la salida del cine en el que fuimos a ver con algunos críticos de cine la película Volver en España una señora le dijo a su marido y todos la notamos este hombre no respeta ni a los muertos la próxima vez vienes solo bueno un ejemplo de las múltiples reacciones que evidentemente produce su cine y produce su persona otras reacciones en contra hacia el cine de Almodóvar sería o es su carácter apolítico carente de compromiso social y del compromiso social de otros creadores de su generación nacen en el año 49 intelectuales considerados como serios cuyo trabajo sí habría edificado para los críticos las bases de la incipiente sociedad democrática bueno ahora voy a hablar de transiciones o de la transición si Carlos Aura fue el cineasta del final del franquismo y Manuel Gutiérrez Aragón el de la transición no es exagerado afirmar que Almodóvar es el representante por excelencia no solo de la movida sino también el director del cine español o simplemente el español que en Francia mejor representó tras la muerte de Franco la nueva mentalidad que se estaba generando en el país en 1989 cuando se estrena en París Mujeres al Borde que fue la película que lo consagró en Francia la crítica señala no voy a citar más que dos críticas pero hay muchísimas muchísimas sabe como nadie dar cuenta de su época o el encuentro con su público se ha hecho sobre todo en el reconocimiento de una nueva generación con sus personajes su manera de vivir sus deseos y sus angustias a nuestro modo de ver para el espectador francés Almodóvar sugeriría la transición reciente en España transición con T minúscula una España sin tabús es decir de algún modo resucitaría un eterno sueño del hombre la posibilidad de cambiar realizada o no bajo la forma de un estado de nación la nación es una imagen como escribe el historiador Pierre Nogat la nación es toda ella y en francés diríamos Tutantier que es más completo que toda ella es toda ella dice Pierre Nogat una representación esta imagen es más grande que la realidad que representa y su eficacia simbólica es proporcional a esta amplificación es al proyectarse dice el historiador Pierre Nogat al ofrecer una imagen reconocible y deseable cuando se constituye la nación como forma y el periodista de Le Monde Jean-Michel Faudon reúne en esta reflexión a Anderson y a Ernesto Reynon sobre la idea de la nación como un plebiscito de todos los días en esta representación o proyección de la España del cambio de la transición del paso del franquismo a la democracia es donde se inicia el encuentro entre Almodóvar y el otro la crónica fiel de los hechos a la muerte de Franco ajustada a lo realmente sucedido y aquí cito que sobre la transición hay trabajos ya académicos muy muy importantes que nos permiten tener un conocimiento preciso e histórico de lo ocurrido alejado de ficciones literarias cinematográficas televisivas cuantamente o presentistas el libro de Monedero la transición cuantada a nuestros padres en esta pues transición es evidentemente donde se sitúa evidentemente el cine de Almodóvar y evidentemente esta crónica fiel de los hechos no corresponde ni a las esperanzas de los grandes centros mundiales del poder que para alistarnos gloriosamente entre sus súbditos reclamaban una España post-franquista libre de toda mancha ni tampoco corresponde a la impaciencia ética de las democracias occidentales que después de haberse culpabilizado durante 40 años de haber abandonado a la República Española en 1936 tenían necesidad de creer que en algunos meses sin golpes ni traumatismos Franco y los franquistas se habían extinguido y que el país se había poblado de demócratas de toda la vida un milagro y sobre todo un modelo excepcional digno de elogio e imitación sobre esto he escrito varias cosas y bueno podéis encontrarlo y tal sin embargo para muchos extranjeros esta España banalizada de una democracia como las demás era incompatible con la otra España la de Goya y Mérine que en el imaginario de los europeos encarnaba lo inesperado e insólito de la que muchos sentían nostalgia el cineasta Pedro Almodóvar a caballo entre su cine y la movida ha venido sin duda a satisfacer esta esperanza frustrada lo mucho que ha dado que hablar la movida se debe a circunstancias externas a sus componentes no voy a hablar de ello porque es bastante conocido hay una serie de trabajos de bastante numeros sobre todo en Francia tesis doctorales etc simplemente haré dos apuntes sobre la movida porque tienen bastante relación con esta encarnación de Almodóvar en Francia como representación de España la primera es la idea de la generación ese tapón generacional con relato de notable inmovilismo político-cultural vivido en el país que salta súbita y exuberantemente como el agua contenida con un dique que se quiebra y en un tiempo récord provoca que los jóvenes urbanos madrileños sobre todo pasen a tener los mismos hábitos culturales gustos modas que sus contemporáneos europeos sobrepasándolos a veces en lo que a modernidad se refiere formas de vestir consumo de droga libertad sexua pero hay algo más importante en lo que representa la movida en Francia que todavía sigue siendo un concepto que se utiliza como si siguiera en vigor y es a través de la movida una operación de lavarle la cara a España arrumbar su tradicional imagen negra y de tusta e incluso pasar a la ofensiva pareciendo de cara al exterior que se estaba produciendo una especie de revolución cultural y estos efectos apoyarse en el bastión de lo joven de una política colorista de cara a la juventud era lo más barato que podía hacerse a fin de cuentas un gran concierto de rock municipal o ser modernos en bares música o moda se improvisa mejor que modernizar las bibliotecas o la investigación científica y por otra parte a nivel de imagen es más visible y rentabilizarle a corto plazo estoy abriendo ventanas de las que luego podremos hablar porque evidentemente está todo muy contenido la trayectoria profesional de Almodóvar pues transcurre en sus inicios en este caldo de cultivo madrileño descrito y tan aireado por los medios de comunicación y del que todo el mundo y del que el director reniega hoy en sus últimas declaraciones en 2017 lo almodóvariano ligado a la movida dice me parece ahora negativo pero volviendo al contexto de la transición suponía una gran ruptura en los temas abordados en la estética en la técnica en los diálogos en los personajes en las clases sociales en el género utilizados como lo expresa el director de cine Jaime Chavarri que recuerdo para aquellos que no han visto el cine español y les recomiendo que quieran el cine español a pesar de que la prensa recomienda no ver el cine español hablando y aquí hago un apartado porque viniendo de Francia siempre me parece extremadamente llamativo que en ningún órgano de prensa francés de derecha de centro de izquierda ningún periódico podría haberse le ocurrido desaconsejar a sus lectores no ver cine francés o sea hubiera sido considerado como una auténtica energía y evidentemente le hubiera cortado de sus lectores inmediatamente o sea es inconcebible que órganos de prensa en España recorrentemente aconsejen no ver el cine español diciendo de un plumazo que es malo entonces evidentemente Jaime Chavarri para aquellos a los que se les ha dicho que el cine español es malo entre las películas que hay que ver las bicicletas son para el verano por ejemplo bueno entonces Jaime Chavarri que hace un cine evidentemente que tiene un contexto tiene una relación con la historia con la guerra civil etcétera dice yo conocí a Almodóvar en sus inicios lo que más me llamaba la atención en sus primeros cortometrajes era su humor esto es un elemento importante en el reconocimiento un humor un humor muy salvaje y al mismo tiempo muy naif me acuerdo de uno que trataba de un grupo de putas y él era una de esas putas y se iba a la vía de un traje era una barbaridad pero tan divertido tan descarado era una época en la que todo el cine español había estado aplastado por la censura y el franquismo y el concepto de símbolo la elipsis etcétera del cine de Saura y otros directores todo el mundo estaba obsesionado por eso y por primera vez se partía de que lo importante era lo que estaba ocurriendo en aquel momento y aquello que parecía tan sencillo no lo había hecho aquí sería interesante y tengo la reseña de cuáles eran las películas que se proyectaban en España entre el 75 y el 83 voy a citar algunas por ejemplo de Gutiérrez Aragón Camada Negra y Maravillas algunos han visto Patrimonio Nacional de Berlanga A un Dios Desconocido de Jaime Chávarri Asignatura Pendiente de Garci sobre la transición o la verdad sobre el caso Sabolta también una excelente película de Antonio Hector Almodóvar pues se ha quejado frecuentemente de las historias que se llevaron a la pantalla en los años 80 y 90 y que se corresponden poco con la vida del país y el momento en el que la sociedad está viviendo y de que pocos directores se inspiran en atmósferas reales cuando la actualidad dice Almodóvar es un sujeto dramático de primer orden con motivo de la concesión del premio de interpretación en Cana a Paco Raval y a Alfredo Landa por los santos inocentes de Mario Camus declara no digo que no se trate de una buena película que lo es es una excelente película sino de que siempre estamos vendiendo la misma imagen de España la de la España eterna el director pues prolonga una de sus entrevistas en estos días cuenta que en Japón le preguntaron si en España existían ciudades porque nunca las habían visto en las películas españolas su cine las preocupaciones que no se reflejan son las de una sociedad cosmopolita occidental confrontada a los desafíos propios de la contemporaneidad e inspirada en un cierto acratismo moral y político dirigido contra las formas convencionales de comportamiento y contra el moderado pragmatismo político de estos segmentos bueno ¿me quedan? hombre no ¿me quedan? bueno voy a tratar simplemente de una serie de temas para intentar mostrar cómo ese cine corresponde a esa idea de la identidad nacional que se tiene en el extranjero y más precisamente en Francia si los rasgos de una identidad nacional vuelvo a Anderson están generalmente ligados a una historia una lengua una cultura un paisaje etc en el caso de Almodóvar no cabe duda que el paisaje desempeña una función identitaria de primer plano sus películas se inscriben en una realidad geográfica determinada siendo Madrid el lugar privilegiado y casi exclusivo de muchas de sus ficciones Madrid como Nueva York para Woody Allen es la ciudad en la que transcurren casi todas sus historias y dice Almodóvar siempre he encontrado que en esta urbe un paisaje perfecto de una fauna incorrecta para cada una de mis películas algunos ejemplos bastarían para confirmar estas declaraciones no voy a hacer las 22 películas bueno por ejemplo en la flor de mi secreto aparecen entre otros los locales del día de hoy el país y la plaza mayor en entre tinieblas el rastro la calle hortaleza el molino rojo el Madrid de Atamil es un Madrid constantemente destruido y el viaducto de las visitillas la casa de campo y el matadero de Legazpi serán lugares emblemáticos de matador tacones lejanos narra la historia de una vieja estrella de la canción que vuelve a Madrid para morir cuando iba a trabajar dice Almodóvar a un almacén de la telefónica donde trabajó varios años cerca del pueblo cuenta el director pasaba todos los días por la M30 siempre me impresionaban esas enormes colmenas que se alzan sobre la autopista esa impresión y una determinada emoción encontraron su soporte años más tarde en una de sus películas más emblemáticas que he hecho yo para merecerse mujeres al borde de un ataque de nervios suponen la filmografía de Almodóvar el protagonismo por excelencia de Madrid aquí he escrito bastante sobre Madrid de mujeres y es algo que se puede trabajar en su lugar realmente muy muy interesante bueno en carne trémula la puerta de Alcalá la Ciberge la calle de Arena la puerta del Sol y en Julieta la última película de Almodóvar Julieta vuelve a Madrid al centro entre justicia y recoleitos al número 19 de la calle Fernando VI en Julieta todos los personajes huyen de Madrid menos su protagonista Julieta aparece en Madrid lleno de calles céntricas esquinas laberintos personajes que se cruzan personajes que podrían estar en la movida barrios obreros pistas de baloncesto etc en este segundo paisaje o paisanaje como diría un amuno hay algo fundamental yo creo en el cine de Almodóvar esta idea de que todos somos de pueblo algo que por ejemplo escritores de la misma generación Muñoz Molina los emigrantes del Arado etc el marco urbano madrileño barcelonés de forma episodica todo sobre mi madre si bien ocupa masivamente el terreno de las películas de Almodóvar lo comparte sin embargo de modo desigual pero muy muy recurrente con la representación del pueblo en un juego de oposición que pertenece a la vez a la tradición literaria española no voy a hacer referentes a la literatura y a la historia demográfica española ya que los madrileños vienen en mayoría del mundo rural e importan a la ciudad su cultura puebleína aunque parezca paradójica tal procedencia rural es un elemento esencial para entender la asimilación de Almodóvar del urbano su avidez su capacidad para la distancia y el retrato sobre todo de ese Madrid en el que la norma es el forastero asimilado elemento importante en este momento el reflejo de este sustrato rural en su cine está en las antípodas de lo que se llamó el cine rural franquista y por franquista encarnado por Paco Martínez Soria y dirigido por Pedro Lazaga con el filme emblemático récord de taquilla de los años 60 La ciudad no es para mí 1965 Almodóvar rechaza este género que califica de cine de boina por fortuna declara en el periódico diario 16 el director manchero dice los campesinos son distintos por fortuna mi familia que es paleta y mis tíos que son campesinos son así son diferentes a como los pintan algunos directores por el contrario es la película Surcos de Nieves Conde 1951 que todo pues que están aquí y muchos más tendrían que ver que están porque es toda la película es verdaderamente fundamental para entender las migraciones al campo a la ciudad durante los años del franquismo con una censura fundamental en el final de la película esto lo dejo para el fin de semana que la podés entonces está precisamente esta película Surcos está muy presente en la memoria fílmica del director manchero Almodóvar retoma el discurso de Nieves Conde desde otro ángulo de los que se quedaron en la capital pero no encontraron mejor fortuna ni siquiera en la brillante España de los años 80 cuyo progreso económico no afectó con toda evidencia a la gente que vivía en el estorado bueno me pongo muchas páginas porque si no vamos a estar tres fines de semana hablando de Almodóvar igual a alguno le va a producir un sacullido deseo que no bueno entonces en esta idea del localismo de China de Almodóvar hay un elemento que es fundamental que es la lengua y esto es una de las cuestiones científicas y académicas sobre las cuales evidentemente no hay respuesta el localismo rasgo evidente de la hispanidad de Almodóvar aparece junto con la utilización de la lengua como reflejo de los particularismos regionales andaluces etcétera generacionales rurales de género sociales etcétera es en la lengua donde podría residir a priori para un público extranjero la dificultad para comprender el universo al modo variante ya que los subtítulos o el doblaje de sus películas no dan cuenta por supuesto de los giros matices y expresiones coloquiales que el director pone sobre todo en poca de las mujeres voy a dar varios ejemplos que a todos evidentemente os van a provocar momentos de proyecciones de sus películas en primer lugar en mujeres al borde de ataque a los miembros Candela María Barran dice dirigiéndose a Pepa Carmen Maura ¿qué pico tiene la Pepa? subtitulado de la película no aparece doblaje tampoco la traducción por mi parte no encontré una traducción otro elemento un elemento que me parece fabuloso de las películas de todas que el vermo doy en todo sobre mi madre el monólogo de Agaral de Antónia Sánchez ese monólogo es verdaderamente extraordinario ¿cómo se puede traducir ese monólogo? el subtitulado no hace más que aplanar traducir científica etcétera y la gente se ríe exactamente igual que en España aquí evidentemente mis conocimientos históricos científicos no pueden dar razón volver evidentemente todos los diálogos entre las mujeres entre Carmel Maura Penelope Cruz etcétera y en general por no citar todas las películas la peculiaridad de las expresiones utilizadas sobre todo por Chus Lampereare caja de resonancia del habla de su madre y aquí simplemente remito al homenaje que le rindió Almodóvar en la muerte de Chus Lampereare que evidentemente para él representaba un eco del habla y del ser de su madre este obstáculo parece salvado hipótesis de trabajo por el trabajo valga la redundancia de los actores dirigidos por el cineasta que conectan directamente con todos los públicos de todos los países Carmen Maura Rosy de Palma Victoria Arviga Antonio Valdeda Javier Valdés Javier Cámar Penelope Cruz etcétera este lo dejo allí luego las referencias a la tradición cultural y aquí yo creo que es algo fundamental que no voy a hacer más que esbozar referencias a la tradición cultural nacional numerosísimas contribuyen ampliamente por su parte a la carga identitaria de sus películas se desarrollan mucho más en el terreno de la cultura popular que en el ámbito de la cultura sabia o académica herencia de las formas teatrales populares del sainete la astracanada la zarzuela utilización de músicas típicamente hispánicas el bolero el ple la popla el flamenco integrar a Chabela Vargas las canciones populares las canciones de su infancia continuación también de la tradición cinematográfica de los actores cómicos en la línea de Pepe Isberg o Rafael Aparicio encarnados por Chus Lampreade y otros referencia a la práctica sociocultural y ritual de la corrida matador hable con ella con Rosario Flores con unas referencias importantes a lo que fue su familia a la transición etc en el papel de Torello humor negro y dimensión esperpéntica en la tradición de los grandes clásicos españoles la picaresca por supuesto Quevedo Goya Bañinclán Cela Bumbo y luego el pasado histórico con fluencia y elemento y yo diría vivero central de lo que es la identidad nacional el pasado histórico desempeña y que desempeña un papel fundamental en la formación identitaria y cimienta a la comunidad al mismo tiempo que se adapta con facilidad en su maleabilidad a los ideales de una época ocuparía un lugar menor en su cine ya que sus ficciones se inscriben en los años 80 o más bien en el periodo de la época si la mayor parte de los directores españoles han tratado e ilustrado en sus filmografías una o varias de las tres etapas claves de la historia de España la guerra civil el franquismo no es a priori el caso de Almodóvar en cuya extensa obra no encontramos más que algunas alusiones más bien breves al pasado o al presente político del país solo unos apuntes en Tacones Lejanos 1991 el director Manchego menciona por primera vez y de forma muy breve a los exiliados de la guerra civil en Matador 1986 un personaje habla de la España dividida pero dividida en dos dice este personaje por una parte los envidiosos y por otra los intolerantes explica Francisco Montesino personaje encarnado en la pantalla por Almodóvar en cuanto al periodo de la transición se encuentran alusiones al terrorismo y mucho más a la policía francista en Pepe y Lucidón etcétera en el abrimiento de pasiones referentes a las economías y al gobierno andaluz en la de identidad los movimientos estudiantiles en las facultades de medicina en 1995 la presencia de las fuerzas armadas en Bosnia son mencionados en La flor de mi secreto pero es sobre todo en carne tréngula 1997 donde el pasado próximo lejano deja de ser una ilusión una pincelada a un niño al espectador para transformarse en un componente decisivo en la vida del personaje bueno aquí yo creo que hay un estudio importante yo he hecho un trabajo sobre carne tréngula simplemente decir que Almodóvar tiene algo de particular también para poder trabajar sobre él es que todos los guiones de sus películas están publicados entonces el trabajar sobre un guión anotado además por Almodóvar es una fuente de trabajo extraordinaria porque no estás únicamente trabajando sobre imágenes estás trabajando sobre la escritura y las anotaciones que él va haciendo entonces la película comienza y vemos en el guión con una imagen del final de los años 60 y en sobreimpresión el letrero Madrid enero de 1970 desaparece este letrero y aparece una leyenda con tipografía de gran titular de periódico se declara de estado de excepción en todo el territorio nacional a continuación en letra más pequeña pero también de titular aparece este letrero se oye la voz de Frager y Barne en varias ocasiones y esta voz desgrana su discurso y se escucha en voz en off a lo largo de las dos primeras secuencias la película evidentemente se produce y está contextualizada en el momento de Navidad y empieza y termina con un nacimiento en plena Cali durante las fiestas navideñas en el primero nace Víctor mientras Fraga martillea por la radio la declaración del estado de excepción el segundo nacimiento es el del hijo de Víctor las circunstancias no son las mismas 26 años antes las calles estaban desiertas y ahora precisa Almodóvar en su guión en la calle Arenal no cae un alfiler los peatones gritan caminan salen de los bares llevan paquetes en las manos y un brillo eufórico en los ojos la película concluye con estas palabras que Almodóvar pone en boca de Víctor y que parecen destinadas a las nuevas generaciones que no vivieron el francés cito por fuerte para ti hijo mío hace mucho tiempo que en España hemos perdido el miedo y el director añade al final del guión el siguiente comentario solo por esta razón el hijo de Víctor nace en un país mucho mejor que el que conoció su padre Carmen Prémula marcará así una ruptura en la cinematografía Almodóvariana en tanto en cuanto el filme parece desmentir las numerosas manifestaciones que el autor había hecho en relación con el desinterés manifestado por la representación de la memoria histórica en su final no me interesa dice Almodóvar o decía Almodóvar antes de Carmen Prémula el tema político no va al carácter de mis películas prefiero negar el pasado no quiero ni siquiera permitir al recuerdo del franquismo el existir a través de mis películas bien hoy pues y ya voy a terminar con esta última parte en el cine de Almodóvar sin entrar a pormenorizar el análisis de cada una de sus 22 películas hay una serie de elementos que lo vinculan inmediata e indisolublemente a esa comunidad imaginada que es toda nación en este caso la española nación representada hacia el exterior en su cara popular cotidiana y actual y no en la de una España museística monumental histórica oficial o de guía de viajes ahora bien esta representación conlleva a su vez la representación de una población que podríamos llamar marginal de la que se habló de la que se habló que hasta entonces no tenía derecho a la representación y que se ve promovida a la categoría de personajes ficcionales de primer plano en una proximidad narrativa que obliga al espectador a considerar al otro sin terror ni desprezo y sobre todo a considerarle a sires Almodóvar libera al ser otro de los mecanismos de persecución exclusión que todo homo transexual sufrió durante el francismo en sus películas la homosexualidad o la transexualidad se aceptan de entrada como un dato sin necesidad de que la narración la explique la justifique o la legitime ahí están normalizados hasta el punto de que a veces la heterosexualidad aparece insólita más allá de la simple rebelión de las minorías lo que reivindica pero esta palabra no le gustaría su cine es la vocación de los grupos minoritarios para crear valores no le basta almodóvar atribuir a las minorías étnicas sexuales a los marginados de la sociedad el pleno reconocimiento de su derecho a la existencia lo que quiere es que sea exaltado la calidad moral de los comportamientos anómicos adjudicando así al horizonte simbólico de estas categorías un valor de símbolo moderno en el universo de Almodóvar los buenos los redentores del mal de este mundo son los travestis los toxicómanos los estudios de la sociedad y para aprobarlo reclama que los valores de marginalidad minoritaria se reconozcan públicamente su aceptación pública y colectiva es fundamental para transformarlos en referencia dominante se trata para el cine este español no de acoger al otro en el seno de un sistema que lo absorbe y lo anula sino de reconocerlo como formando parte integrante de la comunidad el cine de Almodóvar pues acompaña la eclosión de una España postmoderna actual democrática aliviada del peso exquisiente de una opresión moral destructora al tiempo que contribuye a fijar los rasgos identitarios de la misma para terminar como conclusión abierta al deconstruir los estereotipos de la España negra forja otros nuevos tipos que a su vez tienden a fijarse en estereotipos destinados a su vez a ser desplazados y cito ahora en Bachter en mitología que está sin ver por ejemplo gracias pues a la elaboración de la imagen de una España imaginada inventada al tiempo que profundamente verdadera móvil y plural feminizada y mestizada descastizada el cine de Almodóvar reivindica la naturaleza híbrida de las identidades culturales sociales generacionales de género y la heterogeneidad de toda identidad lúcida y abierta gracias aplausos